Vamos allá, vamos allá Soga Wigawa Si sale Soga, sería muy guay Confetti Vale, tenemos el primero, vamos allá Fueguito Hay chochetes, ay, que bonito ¿Sirve eso de rol de... no, siempre lo tiro Se me cayó un nido El CR7 colaboró con Free Fire Yo no voy a copiar en verdad Es verdad que nido del Free Fire Y digo yo, hostia A ver ¡Toma! ¡Vamos! A la primera ¡Vamos! ¡Qué puta suerte! Empezamos disfrutando este dinero, chavales Ahora es cuando explota otra pelota Explota... ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Qué suerte! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Qué buena! ...con el Dream Collection ¡Pinche talox! ¿Cuántos salen los jugadores? ¡Ojo! Cuidado, eh Cuidado Cuidado Uno Ya podrían ser dos Con toda la animación que tal Esta es la secundaria Mmm... Se vuelve y aparece antes. ¡Ugh! ¡Qué feo! ¿Cómo? Nah, ya lo troleo, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, sí. Creo que va a ser así porque no creo que repita en color. Bien, de verdad. ¡Ugh! ¡Bueno! A ver, no es del banner. No es de puta mierda, es el botero de Plan de Lugo. Está bien, está guay. ¡Ugh! ¡Confetti! ¡Ay, la puta! ¡Joder! ¿Eh? ¿Eh? ¡What the fuck! ¡Los hacks, chicos! Como salga Soga, me corro. ¡Uf! El último. Yo me tiro, yo me tiro. Yo me tiro de aquí, yo me tiro de aquí, yo me tiro de la vida, tío. Yo me tiro de la vida, tío. O sea, o sea, yo no entiendo nada de este juego. Yo, de verdad, no sé qué está pasando. Feliz Navidad a todos, de verdad. Totalmente, totalmente... Es que no, no sé, no sé, no sé qué pasa. No sé. Tenemos a Soga, tenemos a Soga. Bueno, mi hermano tiene a Soga. Hola. Venga, vamos allá. Este es vuestro vídeo. Totalmente con miedo, hermano. Ojo. Venga. Dame... 77 SSRs. No, no, hombre, no, hombre, no. Este no. Este cacas no. ¿Eh? Pero, 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 Fola, ¿qué coño me estás... ¿Qué coño es esto, tío? Explota y sale Victorino del Bremen, tío. Va a ir de clubes totalmente, así sin más. Lo dice el que lo sacó todo en la primera multi. Porque no son jugadores de mamapaldas, ¿sabes? O sea, está cuento que tienes que tirar. Ojo. Roberto, vámonos. 30%. Esto puede ser un sí o un no. Tenemos por aquí dos SSRs. Nah, pues solo uno. A ver, Roberto, a ver, Roberto garantiza, pero... ¡Vamos! La bala. Y encima tengo aquí su camiseta, tío. Tengo aquí su camiseta de Japán, así que guay, tío. Higawa, Dream Collection, jugadorazo, bestia. Guapo. Así que not bad. All right. Salimos contentos. Antes que el has te conviene más, bueno, ya que si sacas a Margus y has, tienes que usar tres delanteros y no te conviene... Vale. Sí, claro. Tira esos tres pepes. ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Yes! ¡Qué buena! ¡Me cago en la puta, eh! ¡Buah! ¡Qué sacada! Tiro la mezcla... ¡Ah, qué feo! ¡Oh, Roberto! Nuestra salvación, Roberto. ¿Puedo hacer un partido contra ti? Ahora estamos tirando. ¡Vamos, dos! ¡Vamos, vamos! Hostia, como me salgan Chester y Margus aquí, me corto el... ¡Vamos! 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 ¡Cómo te quiero! Es que eres guapo. Es que eres guapo, joder. Eres guapísimo, tío. Mira qué cara de guapo, tío. Es que normal. Te enamoras, tío, viendo a este hombre. Es que es normal. Tú ves a este hombre y te quedas enamorado para toda la vida, tío. ¡Joder, qué buena, tío! ¡Vámonos! ¡Buenísima, tío! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué buena, tío! Y aún queda otro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Fua! Chester. Chester al directo. Aún queda otro. Aún queda otro. ¡Ojo, si me da pulso y saldece! Hostia, que aún queda otro. Venga, voy a darle. ¡Fua! ¡Qué buena, tío! Encima me cagué todo. ¡Vale! ¡All right! Schneider. ¡All right! Schneider. Si hubiese salido Margus me hubiese corrido 33. Pero, eh. Está muy bien. Está muy bien. Schneider está muy bien. Tengo que sacar... Voy a ver si saco a Margus en esta multi y paramos. Creo que voy despidiendo el directo porque no va a salir Margus, joder. Incluso me colorecito naranja. ¡Buah! ¡Qué feo! O sea, nada de guapa. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡What! Dios, otra vez probabilidades del Margus. Grandíos. No sé qué decir. Está bien. Me hemos... Joder, cinco cohesiones. Es yo voy a denojar, posteo. ¡Qué pesados! ¡Buah! Tengo otro. Tengo otro. Le damos. Hostia, es que como salga Margus, tío, es que me corro, tío. Te lo juro. ¡Otro Schneider, hijo de puta! ¡Ah! ¡Otro Schneider, tío! ¡Tres Schneiders, tío! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado, tío! Si lo sé, no saco caso. ¡Hijo puta Schneider!